Vamos a complacer a toda la N.O.S. con este tema que nos han pedido y también vamos a dedicárselo un saludo más especial al Jaber de los Callejeros de Sabor de San Pablito, Xochimilhuacán, que también ya está acompañándonos y que quiere escuchar este tema Para Dos Rocas y la señora Belén No me amenazas, que te vas Si quieres, ¡lárgate ya! Dedicado para el Tavo Venga para la escuela N.O.S. Hoy para Raúl Senna Me pido mi amor Pido filmaciones.jonda.0 Venga, se va a empezar, ven de Pará Ahora ni sé que te vas Te vas a empezar, yo te quise como amar Ya llegó mi linda Stephanie Y el famoso enfermera Para Gaby Berito Erika Odalis Venga, para mi linda Jessy Este Jessy Venga para todas las mamis Mami de Mami El más sabroso Así toca el patrón Así toca el patrón Mándale un saludo al mejor Organización Coco Morros de Mendizaba Para el famoso Zucco Balleno Para el Chimino y el Chino Para Javier Juanito Pato Hasta Tengate De Tijuana Dios mío El más sabroso Para la hermosa Lili Zamora Ardilla Antidiablo Forever Para el Tigre Caballero de la Salsa Zamora El más sabroso Venga para el Padrino Para el Padres y el Bebeco Y todos los Padrinos De la Quinta A esas saludo especialmente Para el Kroppi Y los Giles del Valle Para mi amor Alberto Rodríguez De parte de Memo Sonido el Gangster Siempre con el Miguel Ló El más sabroso Para toda la familia El Soni Y la familia Martínez San Juan Diceco Tiene la cumbia de Ay Amor Éxito Samurai Para Angélica Marisela San Fiel Amayo y David Antonio Apoyando al más sabroso El más sabroso Venga dedicado para mi linda y hermosa Mari Mi patrona Mari Martínez El más sabroso Para el Saje Y todas las naciones Saguillos Que le mando un saludo al señor Armando Cuauque Sonido Máster Allá en el Gabacho De parte del Saje Chúpasela El más sabroso Ya llegó mi hermosa Lili Mondragón Grábala Para la linda Lili Mondragón El más sabroso Teniendo a lado Samurai y quiteros de cajete Nunca superados por el famoso Costalito Siempre contigo Chaparrita Jazz Yocotinan La pequeña Londra de la China de Zaragoza De Guamantla Vamos a verlas Ahí va No somos de San Juan Y tampoco de San Diego Somos los mejores de este pueblo Para los Gopitas Dando Rey Dani Panchito Mausani Liz Adri Miramani Guillermo Díaz Somora Alberta Siempre con el Miguel El más sabroso Para el Chino Juanjo El Joder Para Dani Yalan Y los Arlequines Importante mi corazón Porque puedo vivir Más importante eres tú Porque lo haces latir Para Jimena del Cholín Siempre con el Miguelín El más sabroso Primo de Gravicaro Chalichuchu Melchia Huachina Y ya el burro Siempre con el Miguel El sema siempre lo Y los muertos de historiadores El más sabroso Prisarilla Mario Y toda la popomanía De corazón contigo Miguel Para el tacho Sus dos amores Ana y Allison Para Consuelo Soto Donde quiera que estés Con cariño El más sabroso Estás que te vas Y no te olvido Venga para el palo Y el Chepo Loco Salas Bien 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 Chino Bebé Dito Cero Cuba Burro Y mi Gus Gus Chuponcito Pollos 1, 2, 3 La La y Violín Eso que poquito Ustedes pensaba Con el más sabroso Y la Roby Good Para el ser poniente El más sabroso Venga se va a especial para Para el Chepo Y los que dijeron del sabor San Pablito El más sabroso Para la hermosa Lucy El increíble sonido Samurái Para todos los desconocidos Del sabor El famoso número 1 El tornero Su hermosa Fabi Atatla Chichuca Para los Carín Grande Bato Peter Ulichar El Gemelo Unidos Pago Lupillo Tigre Güero Irra Mau Las hermosas Zipsi Karale Vicky Tatiana Rorsi Tú la deliciosa Angie Magali Vienen las chinas sabrosas De Guapiazla La famosa troca del sabor El más sabroso Porque confiamos en tu trabajo Y nos cumpliste Todos fallantes Amorái cumpliste Ya llegaste T.O.S Tabo Omar Felipe Raúl Van La Sotero Chorro Chiquito Tacho Juanda Van El Monochilo Ferrari Lagartigue Ferrari Siempre con El Miguel La familia Pozo El más sabroso De San Pablito Del Monte Salimos A San Pablito Z Llegamos Todas las naciones Primos Forever Hermano Rodríguez Para El Mosco Soto Tere, Roger, Dulcema Somola Ariadna Siempre con El Miguel El más sabroso Hazle a mi casa Mi gama me dijo Llévate un rosario Porque vas a representar A todo tu barrio Mis y locos De rincón detenido Valgapechis Diente Para que era caso George Giovanni Para El Chavo El Cuerpo El Matador El Monstruji No te digo el bonito Te digo algo sincero Mi cariño es infinito Mi amor verdadero Ariana de parte de Lema Porque desde una estrella Bajamos A San Pablito Estamos Primos Forever Ya nos recordamos Soto y Tele Emma Yeri Roger Todos los que faltaron El más sabroso El increíble sonido Samurái Es otro rollo Para todos los nocturnales Del Boulevard El más sabroso Vega para la hermosa Tania Y de hermosa Lili Mondragón Para revender esa maluca El más sabroso Guitaros de Cajete Costal Pachón El Pacheco Chillo K K77 José Ratocito Baragato Y el Chispí El más sabroso Dicen las ciudades En el mundo Mujeres bellas Deni tú eres la más linda De todas ellas De parte de César Se fue Desde el cielo Que hay un granizo En la tierra Se deshizo Donde decía Rosita La chaparrita Del sabor Lo mejor que Dios hizo De parte del famoso El famoso Sammy Que está presente El audio La música Y el sabor De X En la tierra